Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Ni siquiera tengo la silla gamer, la tengo ahí detrás, pero bueno, estamos en un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2, se acerca al Dragon Ball Z Kakarot, hay muchas sorpresas preparadas para vosotros, pero bueno, hoy en esta ocasión y en este día vamos a continuar con la historia de Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre, un buen like, activar la campanita y seguirme en el canal sería realmente espectacular. Y ahora vamos a continuar con la historia, vamos a ir con la patrulla del tiempo, en el episodio anterior derrotamos un poquito a lo que viene siendo Cell, lo estamos haciendo todo de forma súper rápida. Ahora se va a ir la captura, como en el episodio anterior, la capturadora, debido a que, bueno, soy un poco monger y no la he enchufado como corresponde, ¿vale? Ahora va a volver todo, está cargando la pantalla, soy un poco monger, lo sé, lo sé, soy un poco monger. Tenemos aquí la saga del futuro, ¿eh? La saga del futuro tenemos aquí. Estas son las cinemáticas que se han empezado a ver al final en Dragon Ball Xenoverse 2 y que son realmente espectaculares. Guantan. 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 Espectacular escena, ¿eh, gente? Pues creo que o vamos a la saga del futuro... ...o algo pasa aquí. O vamos a la saga del futuro o directamente pasamos a la saga de Buu. Vamos a mirar el pergamino. A ver, se nos va a juntar la historia del Kakarot con la historia del Xenoverse 2, por tanto... ...vamos a ir subiendo las dos. Vamos a ir subiendo las dos, gente. Esto es así. Va a suceder así. Y... ya está. Tenemos aquí a Ohansan. Espectacular, Ohansan, tengo que decirlo. Estamos hablando de 16. No tenemos el Super Saiyan todavía, lo sé. Soy consciente de ello. Iremos poco a poco subiéndolo y completando. Son Gohan, guerrero del futuro. Hay muchas cosas que subir en Xenoverse 2, ¿eh? Lo voy a rellenar todo como toga, como corresponde. Pero para rellenar la lista de reproducción y todo eso... ...necesito... ...vuestro cariño, vuestro apoyo y sobre todo... ...que le deis al botón de like y activéis la campanita. Sé que os gusta muchísimo Xenoverse 2. Y que la historia no la he llegado a subir nunca. Y debería de haberla subido. Pues ahora es el momento de subir la historia del Xenoverse 2. Ahora mismo es el momento. Mientras esperamos el Dragon Ball Z de Kakadu para Switch... ...que va a ser espectacular. Mientras esperamos un montón de juegos... ...creo que es el momento de subir... ...esto un poquito en el canal, ¿no? Vale. Tiene lógica la saga del futuro. Vale, Mira se nos ha puesto aquí un poquito... Bueno, a lo mejor este episodio no dura mucho, ¿eh? Como es la saga del futuro mezclado con lo de Mira... No sé. Tendría que sacar el Super Saiyan, creo yo. Tendría que sacar el Super Saiyan, ¿eh, gente? Vale, vamos para allá. Me la va a lanzar y la esquivo. Perfecto. Me la va a lanzar y la esquivo. Bueno, ahora lo que hay es un poquito de cinemática, ¿eh, gente? Lo que hay es un poquito de cinemática. Está muy bien la cinemática, pero... ...hasta cierto punto. Viene ahí Torangsa. Vale, ahora sí que lo podemos derrotar. Puede que sea muy corta, ¿eh? Este episodio puede que sea muy corto hoy. Fastidiando aquí el... ¡Señor! Vale. Votamos resistencia, vale. Aquí lo que fastidia es lo que os comento siempre. Los diálogos. Los diálogos me están tocando un poco la moral. Vale, fin. Fin, completado. Bueno, ve, se podría mejorar, ¿eh? Hombre, pues porque somos el trío Calavera. ¿Tronx? Aquí lo dejamos. ¿Gues ta…? Dougal diría. ¿Tranx? Sí. Sí, no puedo estar aquí. El 17 y el 18 se están a la ciudad. Sí, sí. Y luego, ¿Gohan? ¡Gohan! ¡Suscríbete! 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 ¡No te lo hagas! ¡Tranx! ¡No te lo hagas! ¡Nos tenemos que retomar tus hijos aquí! No, pero... ¿Tranx? ¡No te lo sé! ¡Suscríbete a Trunks! ...¿Tranx? ¿Tranx? Tienes algo que Haré mi? ¿Tranx? ¡No te lo sé! ¿Si vas a morir... No, 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 no. ¡Madre mía! ¡Qué espectacular escena! No recordaba esta escena, ¿eh? Realmente, realmente espectacular. ¡Guan-san! ¡Toran-san! Y ahora se supone que sí que iríamos a la saga de... De Buu, creo recordar, ¿no? Que ahí ya es más o menos el final de la historia del Xenoverse 2. Faltan los DLCs y un montón de cosas. Lo has hecho muy bien. Para que ha sido un fragmento de la historia. Bueno, esto lo vamos a dejar. Creo que como episodio cortito, por así decirlo, no ha estado mal. Creo que acaba aquí el episodio, ¿eh? Como episodio cortito no ha estado mal, aunque ahora sí que introduciremos la saga de Buu en el siguiente episodio. Tengo que conseguir el Super Saiyan. Tengo que conseguir muchas cosas. Pero bueno, eso lo iremos viendo, ¿vale? Eso lo iremos viendo poquito a poco. Chicos, gracias por estar aquí. Ya sabéis, seguidme en Twitter y en Instagram, que es gratis. Ahí tenéis un montón de publicaciones de Dragon Ball. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal con más Dragon Ball. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!